Bueno, vamos como siempre con prisas Estoy solo porque he ido por la cámara pero ahora que se ha olvidado Tamara y al autobús le quedan 3 minutos así que nos encontramos abajo nos toca correr como siempre pero bueno, creo que hemos quedado además con Ángel y María para ir a la feria pero ellos van más de tiempo así que vamos a llegar antes No sé para qué le he dado si me estaba sujetando la puerta Bueno, ahora sí más tranquilo ya estamos casi en la parada que está ahí y no han perdido autobús así que perfecto Martina ¡Ay! El sueño que tienes Cuéntanos, ¿dónde vamos? No quiere hablar la verdad es que está un poquito trastito pero bueno O sea, ayer despedimos el vlog con Martina un poco trasto y hoy decimos hola con Martina un poquito trasto Cotubretillas hemos pasado a Carrefour hace tiempo porque María y Ángel son unos tardones y todavía no han llegado y estaba echando un vistazo a la nueva temporada que hay por Carrefour y me ha gustado un montón este bañador aunque tengo los bañadores del año pasado que creo que seguramente los pueda utilizar y este me ha gustado un montón y mirad que espalda tan bonita y no sé si probármelo está muy bien es muy mono la verdad es que la cámara no le hace tanta justicia como realmente es súper bonito yo lo veo muy muy bonito para ahora, para las vacaciones esta camiseta es muy mona y Jonathan mientras está con Marti la sección de juguetes que ya sabéis que los dos son dos niños pequeños me ha gustado este bañador ¿qué te parece? bonito la verdad es que no sé si probármelo como ya es que yo siempre tiro por negro luego porque luego a mi estado siempre he dicho ya verás como Jonathan me dice que no que siempre negro me ha dicho Jonathan tienes que proponerte ir con más color con más colores por lo menos cinco y este también me ha parecido bonito y Aitalia ¿qué te parece? ¿me lo pruebo también? por si acaso pruébatelo que hay que hacer probador ¿alguno a la que te guste? no que también he visto ese no es igual que este al lado tampoco no no más crudito venga, Marti la mitad cerrada y en plan solo sujetador oye, pues tienen cosas monas este año de bañadores, ¿verdad? sí, además es que ahora es muy pronto para venir a comprar cosas luego no hay nada no hay nada este y en el probador me voy a probar estos dos y a ver qué tal ahora os comento a ver si me gustan la espalda de este es súper bonita me gusta muchísimo me gusta un montón y esto de los volantitos también lo que pasa es que en el pecho no me gusta mucho el escote que yo tengo mucho complejo de eso y normalmente me gusta disimularlo así que es verdad pues eso que lo voy a utilizar en la piscina de la organización de mi casa ¿sabes? pero no sé ¿dónde te vas a montar? a las colchonetas en las colchonetas y también en el tenterabujo vale, luego nos montamos juntas vale, vale aquí, vale vale, vale vale, vale валalaga grande y no entonces que мет � te va a sujetar en las colchonetas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me toca ahora! ¡Mira los billones! ¡Los billones! ¡Me está en el bambano! ¡Morten! 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 la de tamara va grabando con el móvil y yo digo que en esa rampita se le va a caer el móvil por eso grabó esa sala de tamara y por ahí hay una pelea pero va, eso no importa nada Mia, a que tu piensas que se le va a caer si wooh me he no la calla wooh no mueves como mueves amor de que miedo wooh wooh ¿Qué es esa de allí? Ahora, ahora, se le cae el móvil ¡VIVO! Menú mal, menú mal, ¿verdad hija? Cuéntaselo tú Tiene miedo, menú ¿Te da más miedo a esto que a otro? Sí, mira Mariano Es azul, es blue Ha gustado más que ella Mira, que ahora cuando pasa la puja hacemos así ¡Toma, toma, toma! ¡Qué risa Marti, mira! ¡Qué risa! Y bueno, acabamos de venir a casa Son las diez y media y qué deciros Que... venimos asustados, la verdad No sé ni cómo explicaros esto Pero es que nos han comprado 33 euros en la feria Por cuatro coca colas, unas bravas y un bocadillo 33 euros Ah, y para ti, para ahorita Ha sido, ha sido excesivo, ha sido un precio excesivo A mí me ha dado un microinfarto Tendré que ir mañana a la mutua A ver qué me dicen Si puedo trabajar o no Mañana no trabajo Mañana no trabajo porque son fiestas aquí Pero da igual el martes Porque es que ha sido increíble el dinero que nos han cobrado A lo mejor cuando formo a la cama Saca mis calzoncillos sin querer Eso sí Lo guardo Aquí, entre mis piernas Y ahora puedo andar y me los llevo Mira, ahí se me ven Ah, no Uy, qué inútil soy, eh 33 euros, eh Bueno, pues nada Hola, coche platillas Hoy es otro día diferente, como podéis ver Vamos sin niñas, vamos solos Vamos solos Vamos dándonos la mano, pero qué es esto Qué es esto Y es que... Resulta que las hemos dejado con los abuelos Ellas se van a ir a la feria Con ellos, con los yayos Que encima los yayos Hoy, esta mañana me han llamado diciendo Hoy, a ver si trae a las niñas, que las queremos ver y tal Y hemos aprovechado nosotros Perfecto Hemos dicho perfecto Perfecto Y hemos aprovechado nosotros para aprovechar esta tarde y venir al cine Y venir al cine juntos Pasar un ratito Nos veníamos al cine juntos desde principios de febrero Desde que nos fuimos a... A Roma, el día antes de irnos a Roma Que como no teníamos a niños, nos fuimos a ver la de 50 sombras liberadas Sí Y... Vamos a verte juntos Es que estos ratitos juntos Porque la ha dicho Tamara, eh Es la que quiere verla Sí, a mí me gusta, la verdad No, yo la quiero ver En realidad, se ve por mí Y... Y eso, que la verdad es que estos ratitos juntos Pues... Pues viene muy bien Siempre Sí Y estar atentos, aguantar Porque en cualquier momento podemos decir la noticia que os dijimos en el vídeo anterior Noticia, no Noticia Noticia Sí Así que... Pero vamos, que este blog no... No os preocupéis, ¿vale? Que... No le vamos a contar Pero de verdad que... Entre que estamos en la calle y tal Y tampoco en casa hemos grabado mucho Por no decir nada Pues nos lo hemos podido... Contar Qué bonito pinto, eh Cuando estábamos buscando piso También buscamos por pinto Porque nos gustaba mucho Sí No sé, yo creo que era algo como que nos gusta pinto Pero no vendríamos Sí Muy mal comunicado ¿Sí? No está mal comunicado ¿Pero es así o no? Y te sale más caro el viaje además Sí que es verdad, pues que a ver El metro pues facilitaría muchísimo las cosas Pero tampoco es que esté mal comunicado Que vamos a ver una peli Y ahora vamos a grabar un poquito más Tenemos una vuelta por el centro Merendaremos Y volveremos a por nuestras chicas Yo merienda, comida, cena, ¿sí? Merienda, comida, cena, ¿sí? ¿Por qué no es comida? Como una especie de stand de cereales aquí en pinto Que está súper chulo Porque tienen un montón de cereales Este me ha encantado Mirad qué mono de las princesas Lo que pasa es que luego Como que este no me llama mucho la atención Pero... Este, a mí me llama este O este A mí es que de... Fresa Yo creo que este Yo creo que este Este o el otro Vamos a grabar un montón de froncillos Como mola, mirad Hay leche de colores Luego hay... Batilla de chocolate, batilla de fresa, vainilla Soja Que eso está genial Para el pensado pues O para los alérgicos O para los que son veganos Y luego pues... Avellanas y lactosa La bien de razones a la que me refiero, ¿no? Lo que venden son los souvenirs Son unas cajitas por pinto Me he cogido... Azul Azul Y los cereales de Super Mario Odyssey Y yo me he cogido Los cereales Que son esos de ahí Los de Nutshop Esos de ahí Y... ¿Te vas a echar el topping? ¿O el agua? No ¿No? No Tú si quieres cogerte topping helado No, yo no tenía Yo soy de cereal, cereal Ya está Pero me hace gracia que sea de Mario Esto por ejemplo A ver... Es la seta de la vida No, eso tiene pinta de que se va a inflar, ¿eh? ¿Y esto? ¿A qué sabe? ¿Arroz inflado? Leche azul Soy friki y lo siento Le he pedido rosa al principio Pero claro, cuando he visto lo de Super Mario he dicho Joder, pues la... La he pedido azul, ¿no? ¡Oh, qué chulo! Ese tono azul tan bonito ¡Qué chulo! El mío es leche caliente Pues yo los cereales siempre los tengo que tomar la leche caliente Con los que os he enseñado Super fit, ¿eh? Nuestra merienda Antes del cine La verdad es que... No sé Me parece... Mira, ¿ves cómo ha inflado? Sí Me parece... Un negocio chulo Original Y sobre todo para los niños Si venís a pinto, pues ya lo sabéis Y para los niños Para merendar con niños Y si no venís a pinto pero que es otro cereales Los tienen en International Burger Market ¡Toma! ¡Bum! ¿Cómo se ataca con nuestros amigos? A ellos lo envían a todos los lugares de España ¡Bum! Con envíos muy bien, muy económicos ¡Bum! Código Clarice Si queréis un código Clarice Si queréis ir a su Instagram y decirle ¡Ponmelo más barato! Hacernos un código Clarice Hacernos un código Clarice Y a lo mejor nos lo ponéis más barato Pero... Por lo menos vais y le toquéis la moral Lo malo es que se ha pedido los más normales que había, también te digo Yo soy muy rara ¿Saben? A los Chocapi ¿Chocapi? Igual Ni la prueba no pasa No, es que... A los del perro, ¿sí? ¿Saben? A los del perro Vitaminas en el moodis, vitaminas en el helado Es muy guay, ¿eh? Es que tenemos que ir a saber legales Sí Y lo que hay que hacer es comer topping, helado y de todo Porque si no luego se te queda un poquito... Yo no A mí me ha gustado como me lo he cogido A mí, pero se me queda un poquito cutre, se me queda un poquito seco ¿Voy? 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 Porque la leche es siempre la misma No No Pues nada Que encima yo me la he cogido blanca, normal Ya Vale, ya hemos sacado las entradas Y... ¿Dónde estás? Venga, vale Bueno, pues eso, que hemos sacado las entradas y hemos cogido una promoción Que son 12€ por persona, pero que luego puedes cenar, aparte de la entrada de cine, puedes cenar en uno de sus restaurantes que se asocian a lo que es el cine Y seguramente cenaremos en el hostel Sí, seguro Porque el número... Porque el número... ¿Quién gane y qué gana? Un lo que quiera Venga Teremos esa al llorar también Voy yo ¿Tú vas a tener más fuerza? Tener más por fuerza Ah, vale Venga No 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 Yo creo que no Yo creo que tú eres el gato Pues no tengo más gato ya Ya está, ¿no? 36 36 36, no Frente, pone Pero antes ponía 36 La verdad que he eliminado por algo Que no, que no, no te hagas historias Insisto en que ha sido 36, trae, traeme el bolso ¿Ves como vienes a tener ventaja por jugar la segunda? Venga, Tamara Jato un gato 40 30 ahora No, 30 yo, 36 No, tú 29 No, ¿cómo que 29? Eso es el tiempo, Tamara Que no Me ha apagado la consola porque está super picado Vosotros decirnos en los comentarios Quién ha ganado la partida, por favor Decir que he sido yo Un todo, un todo, nada Sí Un todo, nada O sea, en esto el que sabes que vas a ganar que yo Venga Gol, gol, gol Ah Mira, mira que trompas Mira los trompos, mira los trompos, mira los trompos Oh, no Mira que panda tan bonito ¿Qué le digo? ¿Me quieres? ¿Quieres a Tamara? ¿Y qué pasa si alguien no da like a los vídeos de Tamara? Oh Dios Espera, a ver si el unicornio no opina lo mismo Oh, tío Joder, el unicornio de avanzamiento Joder, tío ¿Y este? Madre mía No, el unicornio es el peor Espera que hay un montón Hay un oso Teddy Uy Uy Bueno, pongo situación Aquí tienen un simulador de disparo Que Tamara no ha querido grabar No sé por qué Donde por haber comprado las entradas Nos han dejado chutar Así pues Simulando, ¿no? Con un kiret Sí, claro Con un kiret Y se metían los tréjoles 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 Y yo solo he metido los tréjoles Me han entrado uno Sí, no tengo ninguno Una entrada de cine Porque he metido los tréjoles Y vamos a ir a ver Pero, pero Espera que todavía te voy a hablar Esto Esta entrada de cine Se la quiero dedicar A Nicolás Gómez Gómez Que es mi profesor de inglés De sexto de primaria Que me dijo que con el fútbol No iba a llegar a ningún lado Toma, Nicolás Voy al cine con el fútbol Pues eso Que Martina quería ver La de La de Hotel de Transilvania ¿Verdad? Le encanta esa película Y encima tiene pinta De ser muy chula La tercera No ¿No has visto la 1 y la 2? La 1 ¿Así? Esta también la quiere ver Martina Pero tiene pinta de Es que tampoco me gusta Hijo lieta Yo tengo aquí No, pero es que no es Bueno Hemos comido Bueno, hemos tenado Mejor dicho Una Director Choice Porque solo se podía elegir Entre O sea, se quedaba a elegir Varias hamburguesas Pero O sea, una Director Choice O una ensalada Y hemos cogido luego Por nuestra parte Esta Esta fuente de patatas Con carne deshilachada Y queso Y una salsa Estaba rica Bueno, ya vamos El camino De que ha salado El abuelo de Tamara Porque vamos a recoger A las chicas Y Y nada ¿Te gusta la película? Me gusta muchísimo A mí también Ha sido súper entretenida Sí, porque me parece una película Muy descarada Que se mete con todo Y eso me gusta Agradezco a mi marido Por la tarde Que me ha dado Que me ha despejado Un montón Y De verdad Lo necesitaba Yo os recomiendo Despu a todos Podríamos haber visto Los Vengadores Sí, pero no queríamos Ya lo he dicho antes Yo prefiero Despu, no sé Yo también Pero por el humor Es que no sé En realidad La película no tiene Ni pie ni cabeza Es un despiporre No sé Es Lopura máxima Pero está muy bien Por cierto Me voy a afeitar ahora Claro, eso sí Si te gusta un poquito También El humor más absurdo Que No sé Claro, es que es un humor negro Un humor absurdo Un humor Sacado de cualquier lado Para mi familia Y Tamara tiene un problemilla Yo lo voy a contar Ella no quiere contarlo Pero yo lo voy a contar Pues resulta Que se hizo una foto Por Instagram Y sale una caca Mira, tiene que editar la foto Ya la he editado Ya la ha subido y todo Enseñanos la original Espera Es que Bueno, no la ¿Me la hiciste esto en realidad? Sí Espera, no hagas el zoom Que no he enfocado Pero se ve demasiado Ay, mirad Esa es la foto original Y si veis ahí abajo Se ve demasiado Una caca Me cago en Ah, sí Entonces, claro Ha tenido mi verdad Pero, jo, eh Caprichoso el destino, eh Y mira, te iba a decir Mira mi minico Este es el pelo del vecino ¿Qué tal se ha portado, Ueli? Muy bien, muy bien, muy bien Las dos, muy bien, muy bien ¿Se le han pasado bien? Esta se ha dormido al rato Y ha estado otro camino durmiendo Hasta que me he llegado a la feria A la feria Luego ya con el ruido Los hijos se ha despertado Se ha pasado bien Muy bien, muy bien ¿Y tú qué tal estás? De lo tuyo Bueno, bien Y la mía ¿Qué tal se ha portado? ¿Qué tal se ha portado? ¿No se suele quedar nunca con nadie? No, muy bien No, es que se ha hablado con el carrito El parterito Y se ha hecho un año con el Cuando el carrito aquí se ha tropezado Pero yo me di un susto Porque se le ha quedado la zapatilla fuera Y al vérsela fuera Pero torcida Y más se ha torcido la pierna Ay, qué susto Y es que la zapatilla se la había salido Todavía está dada Son de goma No, no, claro Pero yo me he asustado No, ella más Ella no, pero yo sí A ver, Mina A ver la boquita, hija Cómete la boquita Ya, no me queda más Ese boquito ¿Está buena? Yo trabajo yo a la tabla Si quieres, abuela Sí, bajo yo un rato Oye, es mía Mía Y esa forma de comer No quiere más No quiere más Pues hala ¿Ha comido bien? Sí Se ha comido una Una natilla La tuya la llevas ahí Se las vas ahí Las dos que quedan Mira, mira Martina ya comió Muy bien, Martina Un machata Se ha tomado un bibie ya Y muy bien Estas son muy buenas Ha sido las dos muy buenas Las dos muy buenas Ay, mi niña Cuidado los piecitos, Mía Sí, qué guapa Mía, ¿dónde está? ¿Dónde está tu poni? Besa por él Besa por él Despacito, despacito ¿Te han comprado a los abuelos En la feria? Qué bien ¿Dónde han montado? En la colchoneta Voy a botar la letra de la busca Mira Hola, qué chula Mira, qué chula Mía A ti también Oye Buena abuela Pasa la prueba Comía ya Yo sí Pero si a mí la niña Ya siendo más mayor Yo me hace tan pequeñito Todas esas dos En bastante rato Ah, que sí Sí No sé si mañana Lleves otra vez al médico Voy a echar un vistacito al pecho Porque ya es muy hueco La tos Muy abierta Pero es que lleva Una semana ya mala Es que no sé La tos que tiene No, es una muy abierta Pero todavía tiene tos ¿Ves? ¿Cómo te lo inventas? Ahí está la cuchupletina Y ha montado en el tren de la broca Con ella ¿Verdad? Y la ha regalado Y la se han regalado ¡Cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Sus! ¡Ehhh! ¡Yeeh! ¡Que está cantando El cumpleaños Feliz abuela! ¡Ale! 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 ¡Yee! ¡Ale, eso es abuelo! No, no, no ¿Me voy a llevármelo a cantar? El morado, sí Y el blanco, es de mía Así que se lo tendrá Que llevar mía ¿Se lo lleva mía? No, esto es una mía no 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 toma martina te quiero un montón martín infinito y bueno pues como veis ya no tengo barba a diferencia del vídeo que estoy viviendo me la quité esa misma noche pero esto no lo grabamos esa misma noche y porque llegamos un poquito cansados si las niñas estaban también reventadas así que lo lo grabamos al día siguiente es que este mes entero contando el mes pasado así que este mes contando el mes pasado o sea de día 6 a día 6 o de día la anterior menstruación a esta es que en esta última menstruación estamos intentando ser padres por tercera vez bueno sí sería por cuarta bueno sí pero la primera no pudo ser ya conocéis la historia así que ya siento como si se lo hubiera dicho mi familia sí bueno en realidad lo verán y ya lo sabrán toda la familia pero que está de encima pues nada con supletilla lo que os he comentado jonathan este es el segundo periodo que lo intentamos como ya sabes yo tengo menstruaciones bastante largas porque soy bastante irregular encima también estoy con la lactancia entonces tampoco es tan fácil que me quede embarazada pero bueno ya lo estamos intentando la verdad es que como ya sabíais y os lo habíamos comentado en repetidas ocasiones nuestra intención era buscarlo a finales de año a principios del 2019 pero simplemente ha surgido así si es verdad que llevamos como dos meses de una racha muy buena en pareja no significa que lo de antes no sea muy bueno o sea pero si que llevamos dos meses con una racha muy buena en pareja entre Tamara y yo y con las niñas y nos hemos decidido que lo mismo dentro de dos meses o este mes o el que viene no se quede y decimos volver a aplazarlo pero porque volvemos a estar mal no no es que estemos mal ni mucho menos es que es una racha buena he dicho es que o sea para que lo sepáis a ver Jonathan y yo no tenemos problemas de ni que vamos ni intención de querer separarnos ni divorciarnos ni absolutamente nada pero si que es verdad que cuando tienes hijos pues no es lo mismo que cuando éramos solo nosotros dos pues al final muchas veces acabas agobiado porque le dedicamos poco tiempo a la pareja porque las niñas también pues consumen mucho tiempo problemas de trabajo que ya veis bueno no es problemas de trabajo sino que yo la tal tuve una temporada de que trabajaba mucho apenas nos veíamos también eso nos quemaba un poco y ahora estamos pues bueno desde el mes pasado estamos no sé genial o sea antes no es que estuviésemos mal es que no sé cómo explicarlo es que a lo mejor no estoy liando yo mal estamos súper bien pero ahora estamos como no sé súper súper bien y con las niñas y no sé con nuestras relaciones bueno y eso es todo sabes no no sé no significa que que tengamos ya un bebé pero yo que sé es la búsqueda tampoco vamos a contar gran cosa no es como que gran cosa de la búsqueda no 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 estamos haciendo ni test de ovulación ni claro ni estamos ahí obsesionados en plan simplemente nos hemos relajado este mes nos hemos tomado precaución y a ver qué pasa estamos pues eso estamos que fluya la cosa que queda embarazada bien y si no pasa y si no me quedo pues no pasa nada que viene no volvemos a intentar ya ya está más o menos sé cuándo ovulo por los síntomas que voy teniendo pero aún así como ya sabéis es que soy súper irregular puede que me baje en un mes como que me bajen dos meses como que me bajen en 20 días a ver si ya sabéis cómo funcionó yo que es un poco raro así que en fin ya está ya lo hemos contado el noticción así que el noticción noticción será el día que digamos oye que estamos embarazados eso será guau el noticción pero bueno pero nos hace mucha ilusión que os acompañéis en esta aventura claro que sí hay búsqueda del tercer bebé puede no haber tercer bebé puede ser el tercer bebé y si no es ahora será más tarde claro no nos queremos agobiar ni queremos estar súper pendientes de ellos simplemente pues a lo mejor oye quien sabe a lo mejor estoy embarazada ahora mismo estoy muy cansada así que nada estás contento nada estamos muy contentos y ya está pues sí no hay más que deciros que os queremos mucho familia de que se nota que sois un público maduro el que nos ve el que nos comenta y que de verdad que estoy súper orgullosa de la comunidad que tengo de cuchufletillos y nada pues eso que os mandamos un besazo gigante que espero que os haga tanta ilusión a vosotros como a nosotros esta noticia que raro estoy sin barba eh como te corta un momento emotivo pues eso ya sabéis como sois así naturales como también yo misma no todos son alegrías en nuestra familia pero esta sí claro pues un niño siempre es felicidad sí luego ya habrá otras cosas así que nada tendré que quitar la habitación de la consola claramente así que nada nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!